vamos arriba señores esto es la meca urbana recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones compartir y darle me gusta a todos nuestro contenido de verdad yo estoy asqueado de todas las noticias yo estoy que no leo noticia venenosa quiero estar en paz pero mira o reviso el teléfono o leo la prensa en cualquier lado es noticia y noticia y una noticia que me tiene a mí ya aburrido es todo lo que se dice día no el doble a ahora hay fuertes rumores de que a no ver doble a de una forma o de otra está asqueando a janela mira jj yo hice un análisis según mis conocimientos verdad porque quizás yo vea la realidad de una manera y quizás usted que está en casita la puede apreciar de otra manera correcto para nadie es un secreto que yo soy fanática de anuel a mí me encanta como artista y al igual como hombre me fascina lo expresado siempre los contenidos cada vez que puedo pero también eso no me quita de ponerme una venda señores el amor no quita conocimientos recientemente anuel en sus redes sociales instagram específicamente sube un carrete de fotos donde comparte fotos con con pablito como se llama se me fue con catalella fue el nombre de mi sobrina dios mío catalella posible este suceso me llamó muchísimo la atención que solamente subió una foto una foto con janela de janela solo sola de las que publicamos aquí del cumpleaños con él ni siquiera fue con ella o sea anuel junto a ella fue una fotito sola lo cual me hace ruido yo me pongo a analizar en la quinta pata del gato y como siempre tú decimos no digo yo pero ven acá se supone que son todos sus hijos iguales pero veo que últimamente anuel está teniendo más cercanías con cata y no lo veo tan cerca con janela yo entiendo que hay un un problema con melisa yo entiendo que todavía ese problemita donde él dijo que su única hija era cata todavía sólo está afectando a melisa pero también yo siento aquí se le está haciendo daño a janela una niña tan alegre una niña tan hermosa una niña tan dinámica tan inteligente que no pueda apreciar a su papá creo que eso está mal incluso me encantaría que melisa como una mujer madura como supuestamente ya se estaba vendiendo al principio no sé si era como gática maría ramos para poder empaparse involucrarse en el mundo de anuel ya que ya no puedo tener una relación seria con él quizás ella dijo déjame una brechita por ahí ojo no tengo nada en contra de melisa sino que entiendo que quizás también a veces hay que perdonar y más anuel con tantos problemas con tanto estrés y también que sabemos que estaba bajo alguna sustancia que a veces hay que chancear a las personas y más por el bienestar de janela veo que él está apreciando mucho a cata siento que si esto puede ser más adelante un tema de celos entre padre e hija también entre hermanas porque ya en él a va creciendo va a ver este tipo de fotos y va a decir ok tú tienes problemas con mi mamá por eso no te quita el derecho de tu buscarme se ve muy feliz con kata estoy muy contenta kata se ve alegre kata se ve dinámica kata se ve que sigue que ya conoce que ese papá 2 porque el primero es de kiki y así sucesivamente veo a kata muy alegre muy conectada con su papá feliz y me da también según analizó las fotos que esas fotos no tiene muchos días porque catalella se ve quemadita pronunciado sabe que ya bronceado sabe que ya estaba con su papá pero te va a dejar de correr es que catalana tampoco es que blanca señores lo que pasa en catalella se ve blanca por los filtros que le colocan la loca obsesionada con la perfección de ya y la manera pero catalella no es una niña de test blanca y es blanquita no ella es morena ella es canela canela que no está mal no es un color divino corazón a la prueba me remito señores mira pero para seguir ok creo que esta foto fue en estos días en donde kata estaba con en compartiendo con su papá dani y su madre ya ya y me parece muy bien que esto esté sucediendo veo una carta muy feliz muy dinámica y una niña muy inteligente vi unos vídeos donde ella donde ya y link le ponen la mano como para llamar a alguien y ella dice papá para llamar a su papá que entonces que tú opinas sobre esto tú crees que esto a futuro le va a hacer daño a las niñas tú crees que anuel realmente está dejando ver cuál es su hija o hijo favorito o tú crees que le está haciendo esto para llamar la atención mira yo soy partidario venenosa y espero no equivocarme y deja que el máster me coloque mi cámara para que me grabe así si las cosas se hacen porque simplemente te nacen si anuel doble a no le nace subir fotografías de su segunda hija y anhela él tendrá sus razones él tendrá sus motivos soy de los que cree que todo en esta vida tiene su repercutación causa y efecto hoy mañana o en cualquier momento de la vida de anuel doble a eso le va a rendir cuentas porque porque se ve muy mal que él suba fotografías constantes de catalella y que de una forma u otra excluya a janela porque esto genera envidia no sólo en los fanáticos ese tipo de comentarios porque los fanáticos comentan en cualquier momento esa niña van a tener entendimiento y van a decir pero porque mi papá subía tanto a esta otra y no me subía a mí yo la otra vez y mi papá me quiere más a mí porque me sube más amigos a él de una forma u otra está creando una raíz que va a estar podrida ahora bien jota en días anteriores también él subía más a janela bueno para nadie en un secreto que hay un refrán que dice que cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros y escobita nueva barre más pero él tiene que tener claro que estamos hablando de hijas cuando hay hijas no debe haber preferencia señor diga usted que está ya en casita si usted tiene más de dos hijas o hijos y si usted tiene algún hijo preferido no se debe tener hijos preferidos no se deben tener hijos preferidos por qué bueno mi amor porque es posible que el sombrote sirva a ti y me excusa pero no se está comportando como un padre consciente porque porque está de una forma u otra enviando mensajes y en la felicidad en privado es posible que la haya felicitado empleado porque la misma laury lo hizo que pasa él debe de hacerlo de la misma forma que expone a catalella debes exponer a pablito y a janela los tres son hijos tuyos o él debía desde el inicio no exponerlo a ninguno gracias guau porque entonces esos ataques él lo va a seguir recibiendo sea para mí ahora mismo es mal papá con janela ojalá le haya mandado un arreglo de flores de cinco mil dólares y de cinco mil dólares pero para mí mal papá porque porque como él lo exhibe tanto y ahora no hizo nada entonces yo tengo eso en mi conciencia porque qué es lo que le está presumiendo a catalella que para nadie es un secreto que a no él le costó muchísimo estar compartiendo esos momentos con su hija y enhorabuena por él y espero que lo disfrute porque eso va a ser de mucho agrado a futuro para catalella poder tener ese tipo de recuerdos con su papá pero siento que también janela necesita a ese papá que esté allí presente como le irán a explicar a catalella que ya tiene dos padres y uno de ella y uno de ellos es el enemigo de su papá bueno yo me imagino que ya hay limba pagar mucha terapia de familia mucha terapia psicológica que venda mucho jabón también que haga mucha producción de los panties virales o que haga muchos discos porque imagínate tú las consultas con los psiquiatras y perdón con los psicólogos no no son muy económicas y créeme que esas consultas o esas terapias psicológicas para catalellas en especial van a ser esenciales hasta para la misma janela porque de una forma u otra todo lo que está sucediendo actualmente le va a crear trauma a esos niños claro que sí a todos absolutamente a todos que mal ojalá ellos puedan arreglar esa situación anuel que deje de ser doble cara o lo quiere a todos o no quiere a ninguno porque realmente ya yo estoy como en el aire sabemos que tú amas pablito yo sé que es tu primer hijo pero las nenas yo siento que tú tienes que darle el mismo amor para que no crees ningún trauma a estas dos niñas que para mí son sumamente hermosas e inteligente me encanta ver a no y y buscar un un momento de unirlos a los tres porque al final de la jornada son tres hermanos con diferentes mamás diferentes formas de pensar diferentes culturas porque son son de países diferentes una es colombiana otra dominicana otra americana boricua entonces siento que anuel debe por un momento sentarse y decir qué voy a hacer cómo voy a mejorar el rol como padre sabemos que no hay un manual que un manual que te indiquen las instrucciones de ser buen padre pero eso es algo intuitivo yo siento que tú como ser humano como hombre vas como que ladrando el camino a ser un buen padre tiene que reunir a esas tres mujeres a las tres y ponerle su puesto a cada uno yo soy el papá yo tengo que tirar hacia adelante mis tres hijos yo quiero recuperar el tiempo perdido sanar esos rencores ese dolor ese odio lamentablemente ustedes tres no me van a dañar este momento tan bonito porque no hay otra vida que ellos se ponen otra vida es en esta que hay que resolver todos los problemas despide el contenido así es señor pero usted vaya a la caja de comentarios y opine que le parece todas estas acciones que está haciendo anuel doble a con catalella de exponerla muchísimo en redes sociales y de una forma u otra renegar o excluir a llanela si usted piensa igual que nosotros de allí su comentario y si tiene otra opinión también de la recuerde que esto es la meca urbana i